Pongan mucha atención, por mil puntos, ¿qué es el padrón electoral? Es la lista de ciudadanos inscritos en el IFE. ¡Perfectamente bien contestado! ¿Y ahora qué es la lista nominal? Es donde están apuntados los ciudadanos que sí recogieron su credencial y por lo tanto sí pueden votar. ¡Ah, bárbara! ¿Y ustedes cómo saben tanto? Pues que no ha visto a los deditos de la tele. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral. IFE.